Érase una vez una nave espacial llamada Rosetta, que fue lanzada al cielo nocturno. Tenía por delante un largo viaje para descubrir los misterios de nuestro sistema solar. Rosetta llevaba consigo un pequeño pasajero, el módulo de aterrizaje Phile. ¿Rosetta estamos ya? Pero había llegado el momento. El 2 de marzo de 2004, Rosetta iba de camino al lejano cometa Churyumov-Gerasimenko. ¿Estamos ya? ¡Estamos ya! 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 ¡Suscríbete al canal!